¿Cómo le va Mario? Un gusto saludarlo, recibirlo aquí en Noticiero 7 en el mediodía para hablar de temas que nos ocupan y preocupan no solamente al común de la población sino también al sector jubilados de PAMI. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué ha pasado con PAMI? Nos preocupa a todos, tanto a nuestros abuelos como a nuestras farmacias sociales del colegio como a toda la comunidad farmacéutica. El convenio, como bien dijo la colega, vence ahora el 31. En Buenos Aires se está tratando de gestionar una prórroga del convenio que va a durar entre 4 a 6 meses como para llevarle tranquilidad a los abuelos que no se asusten que el mes que viene van a tener cobertura. El tema está en esta negociación de industrias farmacéuticas junto con PAMI y están evaluando la posibilidad de una disminución de las moléculas o principios activos para que la gente lo entienda mejor de sacarlo del plan vivir mejor que son los que tienen cobertura del 100%. Es decir, ¿se acabarían los medicamentos gratuitos? No, 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 no. A ver. Disminuirían las cantidades de medicamentos gratuitos. La cantidad de medicamentos que dan por mes. No solamente eso, Sergio, sino la cantidad de moléculas. Hoy son 170 moléculas que cada molécula o principio activo, por ahí hay 20 marcas comerciales distintas que están en el mercado. Bueno, de esas 170 están evaluando en sacar algunas. No te puedo decir la cantidad porque la desconocemos. Que eso pasaría al tratamiento con el descuento normal de cualquier producto sin la cobertura del 100%. Una situación que lógicamente nos preocupa por la economía de nuestros abuelos, que al día de hoy es muy difícil. Pueden adquirir un medicamento cuando lo tienen que comprar o pagar. Claro. De manera que, bueno, es una situación muy delicada. Que esto lo vamos a tener novedad concreta en el transcurso de esta semana y mediados de la semana que viene. Desde el gobierno aseguran que se va a dar continuidad, pero desde el sector farmacéutico temen que no sea así. ¿Esto está relacionado con lo que acaba de explicar de la cantidad de moléculas o con algunas otras cuestiones que ustedes también pueden estar observando? No, nosotros desde nuestro lugar queremos llevar la tranquilidad de que nuestros abuelos van a seguir con PAMI de la primera semana a hoy. Es decir, no se van a interrumpir el convenio. Eso es como prioritario para llevar un poco de tranquilidad. Nuestra preocupación desde nuestro sector es que se disminuyan las cantidades de estas moléculas porque al disminuirse, lógicamente, que el abuelo tenga que tener que pagar algo de las mismas, a pesar de que tiene un precio diferencial muy notorio y oscila entre el 52% de diferencia, 53%, y no lo pueden llevar, imagínate si le sacas algunos productos. De manera que eso nos preocupa cómo va a ser la dinámica futura. Esperamos, y eso es lo que anhelamos todos, es que si se toma esta decisión de disminuir la cantidad de moléculas en el plan Vivir Mejor, sean las de menor uso, que sean las de patologías secundarias y no de patologías crónicas, para que todos lo entendamos. Y bueno, estamos a la espera de esta negociación. Mario, el sector farmacéutico, complicado por la venta, la gente, muchos que les cuesta llegar a fin de mes, les cuesta pagar el alquiler, les cuesta comer, y uno va dejando cosas de lado, perfumería, medicamentos. ¿Cuál es el panorama hoy por hoy en las distintas farmacias de Mendoza en cuanto a la venta? ¿Viene bajando, la gente cada vez compra menos, se aguanta el dolor, no va al médico y por eso tampoco hay recetas? Tal cual lo acabas de describir, Sergio. Lamentablemente, el concepto de que el medicamento es indispensable en la vida cotidiana de las personas, es indispensable mientras alcanza el dinero. Cuando no alcanza, se dejan los tratamientos incompletos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la dinámica que se ve en la farmacia es que cuando hay una prescripción de dos o tres medicamentos por parte del médico, el paciente consulta, el concepto del farmacéutico, cuáles son los más importantes y lleva los que puede llevar dentro del concepto del farmacéutico que es el que recomienda al momento de la dispensa. ¿Qué responsabilidad grande también para el farmacéutico decirle, llevate esto y esto no, ante la misma consulta del paciente? Según la patología. Claro, el farmacéutico está capacitado para eso, pero la realidad es que hay tratamientos que no se están cumpliendo como debería ser. Eso por un lado. Por otro lado, la caída de dispensa en medicamentos de patologías agudas y crónicas bajo receta, bajo prescripción, oscila entre el 12 y el 15% en unidades. Es decir, ha sido una caída fuerte. Y en lo que se refiere al medicamento de dispensa sin receta o mal llamado medicamento de venta libre, eso ha sido muchísimo mayor. No lo podemos medir porque, bueno, esa dispensa no pasa por estadísticas de obra social, entonces no la tenemos en el colegio farmacéutico. Pero sí lo que te puedo decir que, de acuerdo a lo que nos dicen las droguerías, está rondando alrededor del 30%. Ni hablemos de perfumería y perfumería selectiva, como ustedes dijeron recién. La perfumería importada o perfumería de alto costo ha caído más. Y esto es el panorama que tenemos en toda la economía. Es decir, el sector farmacéutico no está aislado. Y hay todo un segmento que está ahí como en un gris, porque, por ejemplo, hay productos que son de perfumería, podríamos decir entre comillas, pero que son especialmente para personas que tienen pieles alérgicas, que jamás los ha cubierto ninguna obra social ni prepaga, y que ahora tienen un precio verdaderamente inalcanzable, Mario. Sí, es tal cual como lo decía. Lamentablemente, esos productos de perfumería que tienen un efecto terapéutico concreto, es imposible porque son valores que lamentablemente no están en el acceso común. Y yo lo que te puedo decir en relación a eso, es que esa perfumería que se dispensaba en lugares con un poder adquisitivo mayor se ha resentido exactamente igual. Es decir, no es que se resentió en la farmacia del barrio o en la farmacia de lejanía. No, se ha resentido en un concepto vertical. Hay otro concepto que yo he escuchado por ahí, que tal vez no va directo sobre la farmacia, pero tenga alguna relación, y es que los visitadores médicos ya no están entregando a los médicos muestras, que muchas veces los médicos a sus pacientes los podían contener o colaborar entregándoles algo de esas muestras médicas, y que eso ya no estaría ocurriendo. Con lo cual, el paciente tiene que ir a comprar todo. Yo no sé si ustedes tienen o no algún dato en relación a eso. No, no tenemos datos en relación a eso. La dinámica no la puedo yo determinar concretamente. Sí, lo que te puedo decir es que hay ciertos medicamentos que son de prescripción bajo receta archivada, que desde hace varios años el visitador médico, la gente de propaganda médica no lo puede llevar, de manera que esos productos son muy difíciles que se los pueda dejar en un consultorio. Parece que existen otro tipo de tratamientos compartidos, que el médico prescribe, hace su receta, a través de la farmacia se consigue el medicamento con gratuitidad y así el paciente puede adquirirlo. De todas maneras, estos son los menores casos. Claro. Pero el medicamento de obsequio médico, que comúnmente, como vos lo describís, tenían mucho en stock los mismos médicos, hoy, por lo que también me dicen los pacientes, ha disminuido. Le hago la última pregunta de mi parte. Tema de importación de alimentos, por un lado, lo que se dijo, todo lo que habló Caputo con los distintos empresarios, me refiero al Ministro de Economía Caputo, por orden de mi ley, con los distintos empresarios de alimentos. ¿Qué pasó con las farmacias y la importación de medicamentos? ¿En qué estado está ya casi dos semanas del anuncio? Mirá, con medicamentos hay una situación especial. El medicamento no es ferretería, no es un producto que no tiene acciones secundarias y concretas sobre la salud. Hay que pasar filtros y controles muy específicos de ANMAR. Yo puedo importar un producto terminado, pero para poder ponerlo en la comercialización y tiene que estar en cuarentena, tiene que sacarse muestra de ANMAR, tiene que hacer controles de bioequivalencia, etcétera. De manera que está bien lo que proponen de una importación del producto en forma directa, pero también tiene que pasar un montón de barreras sanitarias que corresponden que así sea. Para eso existe una trazabilidad del medicamento que garantiza la salud de la población. Entonces, esto de la importación está bueno si es una herramienta para disminuir los precios, pero no es tan sencillo como cualquier otro producto que no sea un producto que interviene directamente en salud. Le agradecemos, Mario, estos minutos para el mediodía, para Noticiero 7, hablando de todo lo que pasa con PAMI, cómo está la venta hoy y, por supuesto, qué pasa con la importación de medicamentos en la Argentina. Gracias por estos minutos. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable, muy gentil.